La puta madre Otro Slender, esta vez en una prisión, salió ayer Pero esto no lo voy a jugar como los otros Entonces me dijeron, jugalo, te vas a cagar todo Viste lo que es el nuevo Slender, da un cagazo de la puta madre Y yo estoy medio cagado, recién, ah, pero es distinto este Lo que leí, cuento rápido, ocho fotos Lo que leí es que no hay que correr, no hay que sprintar porque te baja la velocidad máxima Te lo dice cuando entras al juego Y alertas al enemigo, o sea, al pelado violín, seguro A donde estás vos O sea que hay que usarlo cuando es necesario Y esto es en una prisión, como se puede ver O sea, por ahí vos te das vuelta, no me voy a dar vuelta Pero te das vuelta y te dice Agarrar jabón, pibe Y tal pelado ahí, me quiere a la mierda, ¿entendés? Encima no hay mucho sonido, no hay músico O sea, es feo la verdad No sé para dónde me tengo que ir Pero hay que encontrar ocho fotos Yo no quiero correr, no voy a correr, no tengo ningún apuro Tengo el volumen muy fuerte, pero Vamos para acá Tiene pinta de ser muy feo O sea La puta madre Tienes que ir mirando para todos lados Es una cosa que no está nada bueno Encima no hay una puta foto ¿Dónde hay una foto acá? Corrí como un boludo, un cachito No sé si será el pelado O sea, yo no veo videos hasta que los juego yo, los subo y ahí me pongo a mirar Pero no sé qué habrá Supongo que va a ser el pelado, ¿no? Pero ¿Esto me puedo oír? Uy, se me trajo un toque No, no me puedo oír a la mierda ¿Por qué hay linternas tiradas? Ah, pero es una mierda Tengo que mirar para todos lados Me van a quedar rompiendo la colacha Esto no es lo que hay que agarrar, ¿no? Ocho fotos No sé de qué tamaño serán Si será un cuadro O qué carajo Pero ya me quiero ir de acá ¿Entiendes? Ya pasó bastante tiempo No encontré un carajo No sé ni dónde estoy Porque el mapa siempre es distinto O sea, es todo muy grande No, ¿para qué corro? ¿Para qué corro? Me olvido Carajo Es una mierda No hay nada O sea Yo corro No, no No corro una mierda No, imagino al pelado atrás mío No corro un carajo Estoy solo en mi casa Vale, aclarar eso, ¿no? Oh puta madre ¿Dónde me metí? Ahí No, no hay nada Acá no hay salida, ¿no? Sí, hay salida Tomamos aguita Tengo un toque cagado Pero a la vez no Uy, boludo Ahí hay algo Ahí hay algo Donde veo un jabón tirado Me voy a la mierda Así no mal te lo digo Preto el escape Que lo haya agarrado otro No obstante en el bosque En el sanatorio En la mansión En el patio En la puta madre Ya estoy re Me pone nervioso Uy, la concha de tu madre Se me bajó la tensión, boludo ¿Qué fue eso? La concha del pato Me cagué todo Porque el volumen es muy fuerte Algo inesperado Ah, ¿qué mierda tengo, boludo? En el dedo Largo luz del dedo ¿Qué es esto? Ah, no Tiene como un anillo De luz Vamos para acá Ni en pedo miro para atrás Ni en pedo Lo que no quiero Encontrar un jabón Ya lo dije Lo vuelvo a decir Es una mierda esto Pero O sea, es medio raro Esto está todo Vengo de allá Ahora acá hay lo mismo No habrá fotos así en las camas No, no hay una mierda Me voy Tranquilo No hay nada ¿Ves? No hay nada Es que Te tenés que frenar a mirar No es como los otros Que es pasar Porque No tengo Uy, creí que estaba pelado Estoy re perseguido Y eso que todavía no lo vi Tengo mucho cagazo Para acá Para acá supongo Que no vine Es enorme el mapa Allá hay algo Lo dejo Ah, acá es el arranque La puta madre Ahora, pero eso ¿Qué es? No, ahí ya fui Vamos para acá No sé por qué Pero sé que fui Ay No, ¿qué? Ay Ay Chabón Las conchas de la madre Se me apagó la luz No Qué pelotudo Ay Es una mierda esto Boludo No veo un carajo ahora Me meto acá Me meto acá No 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 sabía que se acababa ¿Por qué no te avisan? Ahí está Ahí está Ahí está No, boludo ¿Qué? ¿Una escalera? ¿Me puedo ir a la mierda? No No, no puedo Me pareció ver algo Lo estoy flasheando Ya La puta madre Una sola foto Tengo Encima ni miré De que era la foto Pero A mí se me hace Como que ya estuvo Acá Ay Corremos un toque Sí Corremos un toque Otro toque No corremos más Porque Sí, acá ya estuvo A ver Me mando Para acá Entonces Yo corro Total Si no corro Me va a agarrar Seguro A esta altura Pum No 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 Va de nuevo Ahí va de nuevo No puede ser que haya agarrado una sola nota O una sola foto Me pusieron de nuevo el consejo ese Que hay que correr cuando es necesario Nada más Y se me ocurrió una cosa Me voy a intentar poner en práctica Para mí No En realidad es necesario en cualquier momento correr, ¿no? O sea, si tengo un pelado de mierda atrás, yo correría todo el día. Bueno, ¿qué es? ¿Una nota? ¿Una foto? Ya tengo lo mismo que antes. Cinco segundos tarde. Antes de que me agarre antes, ah, se había puesto de color así como esa lluvia en la pantalla. Para mí que ahí tengo que empezar a correr. Eso quiere decir cuando es necesario. No, corre ahora, en cualquier momento. Y a veces es que... No hay un carajo, estoy en una vuelta como un boludo. No hay nada. Estoy pasando feo. Dijo que recién arranca. En el trinodoro no hay una mierda. En el trinodoro no hay una mierda. Ni bien, no aparezca algo raro. Yo empiezo a correr como un sorete, cabón. Y listo. Esto se debería poder agarrar. Me mandé acá, no me quería mandar. No hay nada, ¿no? En ningún lado, ¿no? Encima, el anillo este que tengo en la mano. No alumbro un carajo. Ahí no me mando ningún pedo. Pero en el pasillo para mí que es feo. Que iba a estar acá. No hay de la mierda. Ya veo que me agarra y una foto... Uy, una foto de nuevo. Un fracaso total. Acá no hay nada. Nada. Vamos a ver. Ahí, ahí. Ahí está. No me agarró, no me agarró. Ahí, boludo. Acá hay una, acá hay una. Ahí, acá hay una. Bien, ya tengo dos. Excelente. Dos de ocho. Puta madre. Ni bien me aparece eso. Me parece que tengo que correr. Porque no me agarró. ¡Uy, uy, uy! ¿Podés creer que no lo vi? Cuando reaccioné lo... Miré de nuevo. Porque me pareció ver algo. La concha de la madre. Pero salió de la nada ahora. Uy, ahí a la derecha estaba. No miro. Cierro el ojo derecho. Uy, no veo un carajo. Cierro el ojo derecho. Cerré los dos. ¿Qué? No puedo agarrar esto. Si me agarró con uno, no me imagino con dos. Es una poronga esto. Es muy feo, de verdad. Muchas vueltas te voy a aprender. Un re laberinto. No me da tiempo. ¡Mucha comadre! Pero boludo, es imposible esto, no me da tiempo, bueno, voy a tener que dejarlo acá, por ahí, qué sé yo, por ahí después otro intento, no sé, si les gustó déjenle nada y suscríbanse para saber cuando suba otro y comenten si quieren que haga otra parte, la pasé mal en realidad, sobre todo con el primer intento. ¡Gracias!